No me lo van a creer, parece de broma, voy caminando a loxo nada más y ahí esta bolsa con basura, con cosas que tiraron ¿Qué tan obsesivo es el señor R grabando videos? Ay no más, se acaba de renderizar uno, de exportar para subir y ya le estoy dando grabar al otro No es clickbait, hoy vamos a hablar del día en que me encontré una primera edición de Stephen King en la basura Comenzamos Bienvenido a tu dosis de literatura y sarcasmo con el señor R 2023 era el año, apenas tenía unos días y esta edición de Stephen King que tengo en las manos Que no les he dicho cual es, que aquí atrás viene el lomo, me la encontré, me salió en cero pesos y es primera edición No ayudaré, no Pero primero les voy a tener que poner en contexto para que vean como el universo me obligó a leer este libro No estaba tanto en mis planes ¿Acaso no lo viste venir? Sin embargo dados los eventos que ocurrieron aquel día Llegué a la conclusión de que, oye, aquí el universo Marco te está gritando, lee este libro Para empezar, aquí tengo el video del día que lo encontré, fue el 5 de enero Ese día encontré este libro que tenemos aquí y lo grabé en tiempo real, el momento preciso en el que lo encontré Ahí está corriendo, al final les pongo este video para que vean mi reacción, como me temblaba la voz y las manos Ahorita ya pasaron los días, ya lo asimilé Pero ese mismo día, 5 de enero, la rojita me estaba platicando Oye, fíjate que encontré, encontré pendejo Empecé un audiolibro de Stephen King que se llama Dolores Claiborne Y ya está muy padre y te lo estoy hypeando Y yo ya le dije así como que, ah, eso se conecta con otro que se llama El Juego de Gerard Y más hypeada quedó Y entonces cuando ella terminó de leer el libro yo dije, ok, va, lo voy a tener que leer yo también Y la oportunidad, y lo usé Y así quedó Al día siguiente yo estaba pues en el trabajo bastante, un poquito hasta la madre Pues por cosas que te ponen hasta la madre en el trabajo de vez en cuando, ¿no? Uno de esos días en los que estuve trabajando más de lo que debía Por la ineptitud o por la holgazanería de otros compañeros Así que salí un poquito cansado, un poquito estresado, un poquito hasta la puta madre del trabajo Y llegué a casa y siempre llego, pues ah, vamos a comer, vamos a hacer un video, por ejemplo Ese día no, ese día llegué, me quité los tenis y a dormir Signe su madre una hora, dos horitas Porque hasta me dolía la cabeza de lo estresado que estaba Después de mi larga siesta desperté más estresado todavía Con dolor de cabeza Y dije, ah, no mames, ¿cómo es posible? A ver, ya trabajaste, ya estás descansando Ya no te tendría que doler la cabeza porque ya dormiste tres horas ¿Por qué chingadas putas vergas te duele? ¿Cómo es posible que una cosita en el trabajo te haya estresado tanto? Al grado de que ya en tu tiempo de descanso sigas tenso Eso me molestó sobremanera y ahí voy todo emputado a loxo Todo enojado a comprar unas aspirinas porque me dolía la cabeza y no se me fue el pinche dolor de cabeza Todo esto es contexto y es importante para que entiendan lo de la edición Al final lo van a comprender perfectamente Y ahí voy todo encabronado a loxo Ya estaba oscuro al momento de salir Y cuando iba por la banqueta miré una bolsa negra de basura Y sentí un coraje así como que pinche gente cerda No conoce los contenedores Aquí en el loxo lo pueden ir a tirar Entonces mi primera reacción fue así bien balín Patear la bolsa y sentí algo pesadito Esto y dije así como que, ah, cabrón Es un cuaderno, es una agenda Ya saben que yo colecciono cuadernos así, fresitas de este estilo Yo creía que era uno de estos Tipo agenda o algo así Y me agaché a recogerlo y voy viendo que tiene letritas como doradas aquí Y digo, ay, va a ser una puta biblia Ya que lo miro a contraluz Veo Stephen King Y ya que me voy viendo más para abajo el título Dolores Clairvon Y yo, what, el que acaba de terminar la rojita Es neta y ya lo empecé a ojear Cabe a anunciar Les digo que al final lo grabé Lo voy a poner en el, al final para que vean No había ni desechos de comida ni nada de eso Estaba todo seco Había como discos y papeles ahí de no sé qué cosa Y entre ellos estaba este bellísimo ejemplar en tapadura Sin la sobrecubierta Y yo estaba buscando la sobrecubierta para comprar la parte Pero después dije, no, eso lo hace todavía más épico Que no tenga sobrecubierta Cada que yo vea este ejemplar así envisado en mi biblioteca Me voy a acordar del día que salí todo emputado con dolor de cabeza Y hizo la suerte que ese mismo día Que la rojita había terminado y me había hypeado este libro Me, me lo encontrara Entonces Lo mismo, pero más barato Aunque sea en inglés, no le hace Está cortito, lo vamos a leer Y ahí mero, lo empecé a ojear Saqué la, la, la lamparita del celular Lo ilumine y lo empecé a ojear Y dije, verga, pues es que está enterito Nomás le falta la pude sobrecubierta Pero no está ni roto, ni siquiera manchado, nada Por eso les digo que no había residuos de humedad ahí Y que lo voy abriendo Yo creo que no se va a ver bien aquí Pero esto, ay sí, claro Desde luego que tiene sus, pues como los de Viking No tiene su, su título y su ilustración Bastante caiteante en la edición Pero lo que quiero que vean ahorita Es, esta es una hoja que metí ahí yo aparte Ya después verán para qué Es cierto unboxing Lo que quiero que vean Es que, no mamen Sí, aquí está Aquí donde tengo el prieto dedo Dice, First Published in 1993 Ahí está el Spanglish Los números los dice en español Y las letras, las le intento hacer en inglés Eso significa que es una primera edición Este libro sí se publicó por primera vez en 1993 Y cuando no es primera edición Te viene ahí la lista de Qué impresiones me tienes en las manos Aquí no viene la lista Eso significa que tenemos en las manos Una primera edición Que algún ingenuo decidió abandonar en la basura Y algún afortunado decidió rescatar Cuando andaba de amargado Porque es que sí estaba bien emputado La neta Pero se me bajó el coraje Automáticamente El dolor de cabeza No, pero así con dolor de cabeza y todo Dije, vengase Ahí tiene sus marquitos acá arriba Ya sabemos Los que lo leyeron O los que leyeron el juego de Geralt Que hay un eclipse por ahí Está muy padre el detalle Y que traiga eso al inicio De todas las páginas Y les digo Es una edición bien cuidadita Bien enterita Tengo ediciones Por las que he pagado También en inglés Que no están en tan buen estado Como esta Ya fue debidamente desinfectado Obviamente Entonces Dolores Claiborne No recuerdo Si lo alcancé a meter En el video De los 63 libros Que quiero leer En 2023 Seguramente no Porque ese lo había grabado Desde el año pasado Pero no lo subí Hasta que entró este año Entonces Y esto lo encontré El 5 de enero Y si aquí les tengo Al final les voy a poner El video de cuando lo encontré No es un gran video Dura escasos 34 segundos Soy yo ahí Rebuscando en la basura Yo creo que mejor Se los pongo En digital aquí Sobre pegado Para que lo vean En toda su calidad Pero si Ahí estoy yo Ahí estoy todo maravillado Por el ejemplar Que acabo de encontrar No me la creo De verdad Como que Lo grabé Para verlo Más tarde en casa Como si no fuera De tener el puto libro Es neta Que me lo encontré Ahí Entonces Son ese tipo de cosas Que no te van a pasar Dos veces En una misma vida Cuando voy a volver A encontrar Tirada Abandonada En la banqueta Una primera edición De Stephen King Nunca Esas cosas Si eres muy afortunado Te pasan una vez Y a mí me pasó El 5 de enero De 2023 Y había que hacerle Su videito Su chismecito Conmemorando El hallazgo Porque son ese tipo De cosas Que uno O sea Cuando yo esté viejito Y vea esta edición Ay fue la que me encontré Tirada El día siguiente De que la rojita Lo terminó Y me dijo Está chilo Léelo Y yo dije Ok va Si a ti te gustó Yo lo voy a leer Y mira lo que son Las cosas El universo Me lo mandó En primera edición Y no es mi única Primera edición De Stephen King Ahora coméntame Ahí abajo Si quieres que te haga Un video mostrando Mis primeras ediciones De Stephen King No son tantas Pero algunas de las que Tengo aquí atrás Que estoy tapando yo No se ven Pero si son primeras Ediciones Y hay que Hay que mostrarlas Si no las mostramos Si comentenme Allá abajo Si lo quieren ver rápido Y le damos prioridad Porque pues Rectamente es un video Que no requiere Tanto Tanta postproducción Nada más Es enseñar los libros Tal cual Entonces Vamos con el clip De cuando lo encontré Originalmente Cuando no me la creía Y mientras tanto Se despide de ustedes Marco Reyes Tu dealer De literatura y sarcasmo Pero no sin antes Recordarte Como en cada video Que Larga vida A los libros Que se te aparecen En el camino Así nomás Bye No me lo van a creer Hasta la mano No me lo van a creer Pero no lo puedo creer Que suerte la mía No me lo van a creer No me lo van a creer